Un poco por destacar dos ideas de las que han surgido en la mesa sobre las instituciones educativas. Una sería la urgencia, la necesidad de esas alianzas entre espacios educativos y espacios culturales, entre agentes educativos y agentes culturales, y muy particularmente, digamos, todas las potencias que puede tener desarrollar proyectos artísticos en la escuela y el instituto como agente transformador de cambio revolucionario, y tanto a nivel personal como también a nivel sistémico, de cómo este tipo de proyectos inciden en una transformación de las instituciones desde la base. Por un lado, quizás destacaría esto, y por otro, igualmente importante, es quizás que viene siendo el momento de que esta distinción entre institución educativa e institución cultural empiece a diluirse, porque decíamos, hablando de las bibliotecas, por ejemplo, es un espacio cultural sin duda, pero precisamente por eso no es también un espacio esencialmente educativo, mediador, y del mismo modo la institución educativa. Una escuela, un instituto, no es también un espacio cultural, un espacio de difusión y de creación cultural, de generación de conocimiento, y esto es un poco lo que se ponía en debate y ha sido muy interesante. Gracias. Gracias.